¿Para qué falta, hijo? ¿Qué soy? Ok, bueno ¿Qué tanto? ¿Evacuaron solo el centro de Ciudad Gótica? ¿O vaciaron las mansiones también? ¿Ven a sacar las píceps de la ciudad? ¿Y es algo terrible? Ve a salvarlos ¿Y yo me aseguraré de que por un día se deshidraten las puertas? ¿Quién sabe lo que pasó este día? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Tendré que rebajarme a tu patético y brutal nivel ¡Dame! Yo mismo deseo que me ayudara a protegerme de tus excesos violentos Así que dé mi cuenta, caballero Que la luz es que siempre un avidor intelectual Acaba con él Te convertiré en cenizas ¡Aleu! ¡Voy! ¡Por fin! ¡Voy! 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 ¡Voy!